Este es el Minnesota de hoy. Tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Viernes 15 de septiembre. Evacúan colegio en Brooklyn Park al encontrar un artefacto posiblemente explosivo. Conceden al estado una extensión para identificación oficial por tres años. Policía de Metro Transit recibió 50 mil dólares para evitar demandas. Ingresos minnesotanos suben ligeramente. La tasa de desempleo estatal fue de 3.8% en agosto. Corea del Norte ignora las amenazas yankees. Los Twins imparables ganando y preparándose para los playoffs. Consulado Mexicano celebró su gala anual de independencia. Y tenemos una receta para que celebres en casa diciendo ¡Viva México! Encuentra noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente elminesotadehoy.com. Información bradio oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El minesotadehoy.com es presentado por Decimos No Más y por Inverglob Toyota. La oficina de leyes de Donald Nock. Con oficinas en Mercado Central, Plaza Latina y ahora en Lake Plaza. 612-940-1173. El abogado que usted elija hace la diferencia. Hablamos español. Aprende más en DecimosNoMás.org Gracias por ver el video.